¡Suscríbete al canal! 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 Abriendo, alevorando el corazón que llevo al centro, desierto, vuelvo en mi interior, llevando al centro, alevorando el corazón. El corazón que llevo al centro, desierto, vuelvo en mi interior, el corazón que llevo al centro, desierto, vuelvo en mi interior, llevando al centro, alevorando el corazón. El corazón que llevo al centro, desierto, vuelvo en mi interior, llevando al centro, alevorando el corazón. El corazón que llevo al centro, desierto, vuelvo en mi interior, llevando al centro, alevorando el corazón. El corazón que llevo al centro, desierto, vuelvo en mi interior, llevando al centro, alevorando el corazón. ¡Gracias!